Después de que Santiago de Cuba le arrebatara a Cienfuegos el año anterior la supremacía en el badminton categoría escolar, a tres entrenadores del Centro Sur de Cuba en la etapa de preparación especial centran la atención en erradicar las deficiencias técnicas y tácticas con vista a los Juegos Escolares a efectuarse en el mes de julio en la ciudad de Cienfuegos. La preparación está buena porque estamos rindiendo bastante. Santiago nos arrebató el primer lugar el año pasado, nos quedamos en quinto. Pretendemos retomar el podio, ubicarnos entre los tres primeros. El déficit en mujeres practicantes de badminton es un tema que preocupa y ocupa a la Federación Cubana de este deporte. En la última década, al menos siempre la provincia ha tenido una representante en equipo nacional, lo cual obedece a la implementación con sistematicidad de estrategias de trabajo para la práctica del deporte en la base, con el proyecto Badminton y otras iniciativas. El deporte me gustó y me incorporé y me puse a practicarlo. Y bueno, llegué a ir al nacional cuando era pioneril. Y ahora que estoy en escolar, no voy a la escolar este año, pero me estoy preparando para el año que viene, incorporarme entre los tres primeros lugares. A pesar de las carencias de implementos deportivos e instalaciones deportivas, el deseo y la voluntad de trabajar es lo que ha hecho posible que la provincia figurara en guardia en el deporte a nivel de país. Deportivo, Primotivo González, Noticiero.